Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más y como veis os traigo hoy una esperada revier de un terminal que estaba deseando probar un terminal de la compañía LG que últimamente está haciendo las cosas sensacionales aunque lamentablemente no se esté reflejando en nivel de ventas ya que aunque no tenga razón alguna el LG G4 que es el terminal que os voy a presentar hoy, un sensacional terminal ya os puedo avanzar, lo llevo probando ya más de una semana y es un terminal que me tiene enamorado por sus prestaciones tiene cosas buenas tiene cosas malas como todos los terminales pero no puedo entender como lleva tan poco nivel de ventas cuando tendría que ser uno de los terminales más vendidos del momento, así que sin más dilación os invito a que veáis el vídeo de esta completa review y análisis del LG G4 como siempre vamos a empezar por su aspecto puramente exterior donde podemos ver que conforma o sigue las líneas tomadas por su antecesor el LG G3 aunque le han dado como un pequeño un pequeño giro una pequeña curvatura para que el terminal se adapte se adapte se pueda coger mejor a nuestra mano se pueda llevar más cómodamente en el bolsillo y de manera más natural y se adapte también al control de nuestra cara cuando estamos haciendo una llamada de una manera mucho más natural como veis su parte trasera tenemos una opción para cogerlo en este en esta bonita tacto de cuero que es un cuero natural no es limitación de plástico ni nada por el estilo y como veis es un terminal que la sensación que da cuando lo agarramos con la mano es una sensación de firmeza de buen terminal de buen acabado de construcción aunque sea acabado en plástico aquí podéis ver más la curva de la que os hablo que si lo dejamos encima de una superficie plana como veis el terminal no toca por los bordes sino que hace una pequeña onda bien en cuanto a la pantalla que monta este terminal sigue siendo una pantalla voy a bajarle un poquito el brillo para que lo podáis ver mejor el vídeo sigue siendo un panel LCD de 5,5 pulgadas en el que en el que la pantalla ha sido mejorada de su antecesor del LG G3 con la tecnología creo recordar que se llama tecnología quantum una tecnología que nos da mayor contraste y mayor rango de colores sigue siendo como os digo una pantalla QHD de 5,5 pulgadas y está notablemente mejorada vamos a ir a una aplicación que tenga unos tonos blancos para que lo veáis como por ejemplo la aplicación calendario una aplicación notable o sea una pantalla notablemente mejorada donde esta vez sí los blancos se nos muestran en tonos blancos y no tonos amarillentos como pasaba con el modelo anterior con el LG G3 yo creo que del LG G2 al LG G3 hubo un cambio en el cual sí nos mostraba una pantalla QHD con mayor calidad pero los colores no estaban bien conseguidos a la vez que esa pantalla hacía que el terminal pesara mucho la calidad de la pantalla y agotara mucho la batería y causara bastante lag cosa que en esta nueva versión en el LG G4 ha sido totalmente superado ya no muestra ningún tipo de lag como podéis ver aquí es un terminal que va de lo más fluido vamos a ir a la multitarea y vais a ver es un terminal de lo más fluido no causa ningún tipo de lag y los colores se nos muestran vivos y reales o sea un color blanco ahora se nos va a mostrar blanco como pasaba con el LG G3 que iba a tender a mostrarse de un color un tanto amarillento bien en cuanto más mejoras con su antecesor lo podemos notar en su cámara delantera que ya la han subido a 8 megapíxeles de resolución y sobre todo en la cámara trasera la cual la han subido a 16 megapíxeles con una apertura focal de 1,8 lo que nos da un 80% más de luz un 80% más de luz y además le han añadido el focus digital el focus digital y también flash LED de tono dual ¿vale? el flash LED es como una doble bombilla que nos da un tono dual para que las fotos con flash sean mucho más de mucha más calidad aunque ya os digo que normalmente los móviles son para tomar sobre todo con las cámaras que vienen montadas ahora que son cámaras de gran calidad pero siempre cuando hablamos de fotos tomadas al exterior las fotos tomadas en interior y con poca luz siempre siempre nos van a dejar bastante que desear sobre todo en estas tecnologías de las cámaras que son digitales que son con zoom digital bien ¿qué más os podemos contar? pues como no sigue sigue consistiendo con su o sea viene con la capa de personalización de LG la UX 4.0 la cual a mí me gusta bastante no es de las mejores que hay en el mercado pero tampoco es de las mejores en la cual podemos encontrar esta bonita interfaz de Smart Bulletin que quiere simular por ejemplo el que haya utilizado Google Now cuando hacemos así el desplazamiento de izquierda a derecha aquí vendrían las tarjetitas de Google Now estas son las tarjetitas propias de la interfaz de LG UX ¿vale? la cual nos va a dar información relevante sobre lo más importante de nuestro día a día por ejemplo nuestros pasos la programación de nuestro calendario la música que estamos escuchando los Smart Settings los Smart Settings son es una funcionalidad añadida en la interfaz de LG la cual nos va a permitir automatizar acciones cuando estamos en casa o cuando estamos fuera de casa por ejemplo cuando estamos en casa podemos decir que el sonido cambia un perfil predeterminado de manera automática cuando detecte nuestra posición GPS o cuando estemos en casa decirle que active o desactive el Bluetooth o el Wi-Fi además también lo podemos hacer para cuando estamos fuera de casa por ejemplo que cambie el perfil de sonido a tal o que vuelva a habilitar o deshabilitar el Bluetooth y el Wi-Fi así como con los accesorios por ejemplo cuando introduzcamos la clavija de un auricular de que se abra directamente la aplicación música o lo mismo cuando conectemos unos auriculares vía Bluetooth como veis la interfaz de este sensacional terminal es muy bonita a mi me agrada bastante vamos a ver por ejemplo el test de Antutu que le he realizado y vamos a acabar o sea vamos a seguir contándoos por ejemplo el tipo de procesador que tiene ya que es un procesador es un Qualcomm Snapdragon de 64 bits el modelo 808 un modelo que me está gustando mucho más que el 810 ya que este no muestra calentamiento alguno en el terminal ni ejecutando juegos que requieran de bastante potencia gráfica es un terminal que ahora estamos teniendo una ola de calor impresionante aquí en España y yo en el uso que le estoy dando y siempre un uso muy intenso del terminal he podido coger y hacer esta opción de poner el brillo al máximo sin ningún problema por ejemplo con el LCC3 y su procesador anterior es imposible que estos días de verano cuando estamos usando el terminal podamos hacer esta opción porque nos dejaría más o menos a este nivel de brillo aproximadamente ya que el procesador se calienta y la misma pantalla la misma aplicación cuando queremos habilitar el brillo al máximo nos dice que es imposible ya que el terminal está bastante caliente y no nos deja hacerlo ya os digo que en mi uso con este LG G4 el modelo LG H815 no me ha pasado ninguna vez y como veis aquí saca una una sensacional puntuación de 47.359 puntos en el ranking queda por debajo del MX4 del Meizu del Meizu MX4 bueno por debajo queda del Meizu MX4 y del Samsung Galaxy Note 4 aunque más o menos a la par como podéis ver aquí no hay muchísima diferencia y en cuanto a la información que os digo del terminal rueda Android 5.1 con un procesador de tecnología 64 bits el modelo es el LG H815 es la Dragon 808 con Adreno 408 y la resolución es como os he dicho anteriormente una pantalla QHD con protección Gorilla Glass 4 importante que esto se me ha olvidado de decirlo con una resolución que nos va a dar 1440 por 2560 píxeles como veis aquí la cámara principal de 16 megapíxeles y una memoria RAM de 3 GB el modelo que yo tengo es el modelo de 32 GB de los cuales nos quedan 22,70 GB disponibles para la instalación de o sea como almacenamiento y para la instalación de aplicaciones esto es muy importante ya que si nos vamos a almacenamiento vemos que la memoria de almacenamiento no está particionada es una memoria de que los GB que tenéis disponibles los 22 GB los vamos a tener disponibles tanto para almacenamiento de música vídeos fotos documentos como para la instalación de aplicaciones directamente desde Google Play o en formato APK o como nosotros queramos también tiene soporte micro USB OTG y vamos a poder instalar cualquier almacenamiento aquí a través de cualquier pincho lo va a reconocer y podemos introducir tarjetas micro SD o sea tiene soporte para tarjetas micro SD de ahí va telita con esto de hasta un terabyte de capacidad es el terminal que acepta las tarjetas micro SD con más almacenamiento en cuanto a la batería cuenta con una batería que la han seguido manteniendo en los 3000 miliamperios y yo creo que para un nivel de terminal como este LG G4 y ya viendo los problemas que se dio en el LG G3 aunque aquí se hayan mejorado bastante sigue siendo una batería escasa para la calidad de la pantalla ya que este terminal si o si olvidaros de pensar que vais a tener un terminal que lo vais a poder cargar por ejemplo cada dos días imposible por poco uso que le deis es un terminal que cada día vamos a tener que cargarlo vale si o si cada día vamos a tener que cargarlo aunque viene con particularidades especiales como la carga inalámbrica si tenemos un cargador inalámbrico es tan fácil como ponerlo sobre encima de la base para que comience a cargar o la otra peculiaridad muy buena es el quick charge o sea la carga rápida la cual nos permite cargar el terminal prácticamente desde 0 al 80% en poco menos de 30 minutos es una muy buena opción ya que estos terminales como os digo lo más seguro que allá para el mediodía si somos gente que madruga y que lo solemos usar bastante ya tengamos que yetarle un poco de carga y recordar que no es malo que los terminales con baterías de iones de litio los pongamos a cargar de manera habitual es aconsejable que los carguemos sin dejarlos que se agote la batería entre el 30 y el 80% ya es recomendable que los enchufemos para tener siempre la batería en buenas condiciones y no se nos vaya mermando con el paso del tiempo bien vamos a ver por ejemplo como reacciona el terminal al jugar juegos considerados de duros o de bastante potencia gráfica como veis aquí voy a cargar el Dea Tiger 2 y es una una muy buena opción para jugar en este LG G4 ya que el terminal puede con cualquier clase de juego recordar que tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 808 hexa core a 1,8 gigaherzio que significa esto que contamos con un procesador de 6 cuerpos a 1,8 gigaherzio vamos a darle a abrir el juego voy a subir el volumen a tope para que lo podáis escuchar que cuenta con una muy buena mejora de sonido en cuanto a su predecesor el LG G3 sonido de gran calidad y bastante potencia vamos a seguir con el juego ahora me voy a callar un poquito y vais a ver como la evolución del juego el rendimiento del juego y como se desenvuelve el terminal es prácticamente espectacular tienes un jugón este terminal que ahora mismo lo he visto por ejemplo en Amazon nuevo lógicamente por unos 530 euros o sea es un terminal gama alta pero bastante por debajo aproximadamente unos 200 euros sobre sus más inmediatos competidores vamos a darle a aceptar y vamos a hacer que el juego ruede un poquito para que lo veáis vamos a seguir vamos a seguir vamos a aceptar y vamos a darle a jugar y nada más quiero que veáis que tal va el juego y como es su nivel de gráficos y que tal que tal rulan en el terminal más que nada porque puede haber desilusiones gente que se compra terminales de gama alta y después mete un juego como este y no es capaz de rodarlo bueno vamos a andar un poquito hay que girarse por aquí cuidado increíble sonido sonido movimiento como veis es una cosa espectacular vamos a ver que no nos rodeen por aquí cuidado con este vámonos 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 no podan con los eh cuidado vamos vamos acabo de cargar a estos que locura madre mía que masacre estoy haciendo bueno vamos a salir de juego directamente lo voy a dejar en segundo plano ahora vamos a ir a la multitarea y vamos a ver si seguimos perfectamente con el juego lógicamente es un juego que requiere de bastante gráfico nos lo deja en una especie de pausa y ahora podemos simplemente seguir con el juego como veis podríamos seguir por donde íbamos cuidado que me van a matar por la tontería voy a salir de nuevo vamos a abrir otro juego otro juego que es muy puñetero no es un juego que sea de muchos recursos gráficos pero es un juego muy puñetero que suelo probar en todos los terminales que analizo porque causa lag en muchos de ellos ¿vale? por ejemplo cuando yo estrené mi voy a bajarlo una vez que la música es espectacular cuando yo estrené mi LG G2 este fue uno de los juegos que pensé que me había equivocado en el terminal ya que me causaba el puñetero un poquito de lag bien vamos a hacer una partida lógica esto no sé lo que es vamos a salir menos grupo nada no quiero hacer yo nada de esto vámonos para que veáis como va perfectamente vamos a ir a cualquier carrera seguimos adelante y como veis la fluidez del sistema la fluidez del juego es espectacular vamos a darle a go vamos a esperar que comience el juego y vais a ver como no causa ningún tipo de tirón ni nada por el estilo ni la presentación ni lógicamente cuando ya empezamos a jugar vámonos los sensores van perfectamente como veis los gráficos se muestran fluidos y vamos a coger estas moneditas vamos a dar aquí al turbo ahora vámonos cuidado no te choques muy bien espero no salirme de plano y bueno ya podéis hacer la idea que es un terminal gama alta un terminal en el que LG lo está haciendo muy bien en cuanto a su diseño de terminales es la empresa que está innovando más en el diseño de sus terminales desde que sacó el LG G2 ya innovó en el LG G3 y ahora lo ha vuelto a hacer en este LG G4 que para mí es uno de los mejores terminales Android gama alta del momento un terminal muy recomendado y un terminal que vais a poder obtener ya os digo yo lo he visto en Amazon por apenas 530 euros aproximadamente vamos a volver al Tiger y como veis podemos cambiar entre una partida y otra prácticamente de manera automática bueno ya nos han matado y con esto quiero despedir la revie voy a bloquear el terminal con el clásico doble toque y voy a enseñar que se me ha olvidado decirlo que la batería es extraíble es una batería de 3000 mAh extraíble la cual contamos aquí para la microSD y aquí para la tarjeta o sea la microSIM y la tarjeta microSD de hasta un terabyte esto es también una ventaja que nos ofrece LG en cuanto a productos gama alta de otras compañías que ya han optado por ni incluir la tarjeta micro o sea ni incluir soporte para la tarjeta microSD y tampoco hay una moda ahora de incluir las baterías integradas que no se puedan acceder a ellas o sea que no sean extraíbles LG cometió el fallo con el LG G2 y tras las críticas supo actuar en consecuencia y ya el LG G3 lo sacó con batería extraíble y con soporte para tarjeta SD una de las cosas que también carecía el LG G2 y fue muy criticado por ello ya que el LG G2 para mí es un terminal de total actualidad y uno de los mejores terminales que ha sacado nunca una compañía al mercado una compañía como LG ya os digo aquí tenéis el LG G4 este modelo en funda de cuero que para mí es uno de los mejores terminales y una de las mejores compras que podáis hacer ahora en este momento ¿Qué es lo que te haces? esto ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces?